¡Hola! Bienvenidos a la programa de cocina. Nos gusta cocinar con amigos. Soy Jamie. Me llamo Sidney. Soy Hannah. Me llamo Abby. Hannah y yo vamos a preparar el guacamole. Guacamole es muy sabroso en tacos, las tortillas y muchas platos principales. El ingrediente más importante en guacamole es los aguacates. En esta receta necesitan dos aguacates. Pero pica y pela el aguacate. Esta receta necesito un media de una cebolla. No, no, no. No te olvides pelar la cebolla. El cilantro. ¡Ay, caramba! ¡Me duele el mano! ¿Necesita un penta? ¡Ah, sí! Se debe cortar el serrano chile con cuidado. Ahora necesita mezclar los ingredientes. Después, añade una cucharadita de jugo de lima. Estamos cocinando la salsa hoy. ¿Has cocinado salsa? Sí, he cocinado salsa una vez con mi madre. ¿Y tú? A mí también. En México, muchas familias sirven salsa. ¿Qué se necesitan los ingredientes? Pues yo uso un pimienta verde, timiates, cilantro, cebollas y jalapenos. ¡Ay, caramba! Corta la cebolla y jalapenos en cuatro pedazos. Necesitan un medio de pimienta verde. Añade la tomate en la olla. No, no calientas la salsa. ¿Qué es lo que? Un poco. Añade todos los ingredientes en la procesadora de comida. ¡Qué rico! Muy sabroso. ¡Bien! ¡Qué delicioso! Gracias por verlo.